En esta ocasión vamos a realizar unos búhos a crochet. Este tutorial es el ganador de una votación que realicé en mi página de Facebook. Antes de comenzar con la ejecución les voy a mostrar primero cómo realizamos el búho. Nosotros empezamos haciendo primero el cuerpo por aquí abajo con un anillo mágico y luego tejimos hasta armar todo el cuerpo. Después lo que hicimos es hacer las alitas, directamente las tejimos sobre el cuerpo, es decir, no es que están separadas y luego cosidas, sino que están tejidas sobre el cuerpo. Hicimos las dos alitas, después hicimos los ojitos y pegamos los ojitos al cuerpo, después bordamos el piquito y bordamos estas formas de B que serían o representarían alitas. Por último, cuando terminamos de hacer todos los detalles, rellenamos el búho con vellón siliconado y luego hicimos la costura y por último, si ustedes quieren, le agregan estas formas de pelito para que les quede así las orejitas. Bueno, de esa forma hicimos el búho. Ahora, yo lo que les voy a hablar es de la lista de materiales. En realidad, para hacer los búhos, ustedes pueden usar cualquier material que tengan. Lo único, bueno, siempre vamos a combinar colores, también pueden combinar los colores que quieran, pero el material puede ser cualquiera, no importa. Y la aguja de crochet que utilicen, por ejemplo, si es para tejer, por ejemplo, esta lana que yo usé, es para tejer con aguja de 5 milímetros, usen una aguja más fina. Yo en este caso usé una aguja de 2,5 milímetros. Y esto, ¿por qué usamos una aguja más fina? Para que después, cuando rellenemos, no nos queden agujeros y se pueda ver el material. En este caso no se ve nada, porque al tejer con aguja más fina, nos queda más apretado el tejido. Bueno, también vamos a hablar, por ejemplo, de las medidas. Este tiene aproximadamente 12 centímetros. Y yo les voy a mostrar otro búho, realizado con el mismo patrón, tiene 8 centímetros. Esto lo hice con una lana más fina y me quedó más chiquito. Y el otro me quedó más grande. Es decir, que también pueden variar el tamaño de acuerdo a la lana que utilice. Bueno, después otros detalles que podemos ver son los ojos. Les voy a enseñar a hacer esta forma de ojo y esta forma. Esta es como si estuviera casi semi dormido el búho. Y aquí en forma de estrella los ojitos. Así que ustedes pueden, en eso también, pueden variar los ojos y pueden buscar otras formas de ojo. Digamos, el bordado, porque esto es un bordado. Pueden hacerlo indistintamente con lo que ustedes, digamos, la forma. Pueden bordar, porque he visto por internet muchas formas de bordado. Así que pueden usar cualquier forma de bordado. Y bueno, en cuanto a los materiales, sí o sí, necesitamos por lo menos 4 colores. Los colores que sí o sí van a estar, van a ser el blanco y el negro. Que van a estar sí o sí, porque necesitamos hacer el ojo blanco y la costura, bueno, la forma, el bordado de color negro. Bueno, también podemos usar otro color oscuro, así que bueno. Después, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos como siempre una aguja lanera, una tijera y vellón siliconado, que también son cantidades mínimas. Además, no usamos mucho, pero si van a ser para un cumpleaños o como un souvenir, entonces, bueno, van a usar más cantidades. Bueno, estos, entonces vamos a hacer el tutorial de estos búhos. Les quería mostrar otros que yo tengo que había hecho anteriormente, por ejemplo, este, que también es el mismo, tal cual este. Y bueno, lo que les quería mostrar es el tamaño. Ustedes, si quieren hacerlo más grande, por ejemplo, en este, es la lana casi más gruesa que hay, me quedo este tamaño de esos centímetros. Pero si quieren hacerlo más grande, la única diferencia va a estar acá en el cuerpo. Van a tener que hacer, por ejemplo, este cuerpo lleva 32 varetas, media varetas, mejor dicho, a lo que llega de ancho. En cambio, en el cuerpo de este búho llega a 40 media varetas. Y después, digamos, las únicas diferencias serían el largo, es decir, que vamos a tejer más filas para que sea más alto. Y después es casi similar, digamos, toda la forma de hacerlo va a ser similar, así que si ustedes quieren hacerlo más grande, también lo pueden hacer. Si lo quieren hacer más chiquitito, es decir, como este, usando el hilo más finito, pero si lo quieren más chiquitito, vamos a utilizar, por ejemplo, este también llega aquí, a la parte más ancha, llega a 32 media varetas. Entonces, si quieren más chiquito, pueden hacerlo, por ejemplo, que llegue en total a 25, 26 media varetas. Y después la ejecución es la misma, no hay diferencias, siempre va a ser lo mismo. Bueno, de esta forma explicamos cómo hacerlo y ahora vamos a pasar a ejecutar los búhoos. Para comenzar, vamos a realizar un anillo mágico. Van a ver que este extremo lo voy a poner de esta forma. Y voy a dar vuelta la hebra por los dos dedos sobre la primera hebra. Ahora, con la aguja, voy a introducir la aguja en la mitad y voy a tomar la hebra que está por arriba. De esta forma trabo el círculo, o el anillo. De esta forma me va a quedar. Ahora vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y vamos a tejer dentro del anillo, ocho media varetas. Vamos a hacer la primera. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora vamos a cerrar el anillo tirando de esta hebra. De esta forma. Y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta. ¿Por qué? Porque las dos cadenas para levantar la labor no las cuento como una media vareta. Entonces voy a buscar donde está la media vareta, es esta. Y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer ahora la fila número dos. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y aquí vamos a tejer un aumento por cada punto. Es decir, que en total nos van a quedar dieciséis media varetas al terminar la fila. Vamos a empezar haciendo el primer aumento aquí, en el mismo lugar donde sacamos las dos cadenas. Una, y dos. Acuérdense que los aumentos son tejer en un mismo punto dos media varetas. Volvemos a hacer otro aumento. Hacemos uno, y ahora hacemos la segunda media vareta en el mismo lugar. Dos. Volvemos a repetir. Hacemos la primera media vareta, y ahora vamos a hacer la segunda en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Hacemos un aumento. Hacemos uno, y dos. De esta forma vamos a tejer toda la fila número dos. Llegamos al final de la fila dos, y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. Ahora vamos a tejer la fila tres. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y la secuencia de esta fila va a ser una media vareta, un aumento. Es decir, que vamos a repetir por toda la fila, una media vareta, un aumento, una media vareta, un aumento. Empezamos haciendo primero una media vareta, en el mismo lugar donde sacamos las dos cadenas. Ahora vamos a hacer un aumento. Es decir, dos media varetas en un mismo espacio. Una, dos. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos una media vareta. Ahora hacemos un aumento. Es decir, dos media varetas en un mismo espacio. Ahora volvemos a repetir nuevamente otra secuencia. Hacemos una media vareta. Y ahora hacemos un aumento. Es decir, dos media varetas en un mismo espacio. Volvemos a repetir. Una media vareta. Y ahora un aumento. Una, dos. De esta forma vamos a tejer la fila número 3. Estamos llegando al final de la fila número 3. Y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primer media vareta. De esta forma terminamos la fila de 3. Ahora vamos a empezar la fila número 4. Vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y aquí en esta fila la secuencia va a ser... Dos media varetas, un aumento. Dos media varetas, un aumento. Yo voy a empezar primero haciendo la fila, aquí en el mismo lugar donde saqué las dos cadenas, un aumento. Hago un aumento de esta forma. Empezamos con un aumento. Ahora, a partir de aquí recién voy a empezar la secuencia que van a ser dos media varetas, un aumento. Empezamos entonces con la secuencia del tejido. Hacemos dos media varetas. La primera, ahora hago la segunda en el punto que sigue. Dos. Ahora voy a hacer un aumento, es decir, dos media varetas en un mismo espacio. Una, dos. Nuevamente repito, hago dos media varetas. La primera, ahora hago la segunda en el punto que sigue. Ahora vuelvo a hacer un aumento, es decir, dos media varetas en un mismo punto. Uno. Y dos. Que se realizan en el mismo punto. De esta forma hice una secuencia más. Vamos a repetir. Hacemos dos media varetas. Tres. Una. Y dos. Ahora hacemos un aumento, es decir, dos media varetas en un mismo punto. Uno. Y dos. De esta forma vamos a tejer toda la fila número cuatro. Estoy llegando al final de la fila número cuatro y voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. En la fila número cuatro vamos a tener en total, si contamos, treinta y dos media varetas. Ahora vamos a tejer la fila cinco. Vamos a tejer dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Aquí en la fila cinco ya no vamos a hacer aumentos, sino que vamos a tejer una media vareta por media vareta. Es decir, que nos van a quedar en total en la fila cinco, treinta y dos media vareta. Porque vamos a tejer todo tal cual se presentan los puntos. Acuérdense que siempre la primera media vareta la vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las dos cadenas, porque las dos cadenas no las tomamos en cuenta como una media vareta. Entonces, yo tejo la primera media vareta aquí. Y ahora sigo tejiendo media vareta por cada punto. De esta forma. Van a ver que no voy haciendo aumentos, solamente tejo media vareta. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila número cinco y voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. De esta forma terminamos la fila cinco. A partir de aquí voy a dar indicaciones porque las filas seis, siete, ocho, nueve, diez y once se van a tejer de la misma forma que tejimos la fila cinco. Es decir, vamos a tejer filas sin hacer aumentos. Entonces, ahora tejemos hasta la fila once, tal cual tejimos la fila número cinco. Terminamos de tejer la fila once, ahora vamos a tejer la fila doce. En la fila doce vamos a hacer cuatro disminuciones en forma equitativa. Es decir, van a ver que este es el círculo total. Vamos a hacer uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Bueno, ahora vamos a empezar así entonces. Primero dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y yo voy a tejer primero tres varetas. La primera la voy a hacer media vareta, mejor dicho. La voy a hacer siempre en el mismo lugar donde saco las dos cadenas. Entonces hago la primera media vareta. Acuérdense que a veces me confundo y digo vareta, pero en realidad todo lo estamos trabajando en media vareta. Ya hice una, dos y tres. Y aquí vamos a hacer una disminución para que ustedes vean cómo se hacen las disminuciones. Primero hacemos una lazada, introducimos la aguja en el punto que sigue y sacamos, tomamos nuevamente una lazada y sacamos. Dejamos en suspenso, volvemos a repetir nuevamente la operación. Hacemos una lazada, introducimos la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada y nos va a quedar en la aguja cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora cerramos todo junto. De esta forma vamos a transformar dos media varetas en una media vareta. Ahora vamos a tejer aproximadamente seis media varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nuevamente voy a hacer una disminución. Voy a tomar una lazada, voy a introducir la aguja en el punto y saco la lazada. Voy a dejar esta media vareta en suspenso. Vuelvo nuevamente a realizar la misma operación. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto, saco la lazada. Me van a quedar en la aguja uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Ahora voy a cerrar todos juntos. Ahora voy a cerrar todos juntos. De esta forma hice una disminución. Nuevamente voy a volver a tejer seis media varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora hago nuevamente una disminución. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto que sigue y saco la lazada. Vuelvo nuevamente a tomar una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue. Vamos a volver a hacer acá. Tomo la lazada y saco. Me van a quedar en la aguja uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Ahora cierro todo junto. Y nuevamente volvemos a tejer seis media varetas. Van a ver que ya hicimos una, dos, tres disminuciones. Nos faltaría una más. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora hago una disminución que será la última. Tomo la lazada, introduzco la aguja en el punto, vuelvo a repetir, tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto y ahora cierro todo junto. Y ahora tejemos todas las media varetas que queden. Van a quedar en total tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado la fila número doce en la primera media vareta. De esta forma. Ahora vamos a hacer la fila trece. En la fila trece solamente vamos a tejer un punto, o mejor dicho, media vareta sobre cada media vareta. En total nos van a quedar en la fila trece, veintiocho media varetas. Entonces hacemos dos cadenas para levantar la labor. Una, dos. Y ahora empezamos a tejer todo media vareta. No hacemos nada más que tejer media vareta. De esta forma. Así tejemos hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la fila trece, ahora vamos a tejer la fila catorce que va a ser la última. Vamos a empezar haciendo una cadena para levantar la labor. Y vamos a dividir de esta forma el tejido porque vamos a hacer aquí dos bordes como si fueran las orejitas del búho. Vamos a empezar haciendo ahora tres puntos bajos. El primero lo hacemos en el mismo lugar donde sacamos la cadena. Hacemos una, dos, y tres. Ahora vamos a tejer ocho media varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora vamos a tejer seis puntos bajos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a tejer ocho media varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora tejemos tres puntos bajos que van a ser los tres que nos sobran. Hacemos uno, dos, y tres. Van a ver justo que nos quedaron los puntos. Y ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. De esta forma terminamos de hacer el cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora es dejar un extremo largo porque nos va a servir para hacer la costura y vamos a cortar la hebra. Yo corto y dejo un extremo largo. Esto nos sirve para hacer la costura de esta parte. Entonces ahora tiro directamente. Y de esta manera terminamos de hacer la parte del cuerpo. Y de esta manera terminamos de hacer la costura de 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 la costura.